¡Ey! ¡Tú! ¡Sí, tú! ¡Sal a votar! Es importante que en esta elección votemos informados e informadas, por eso te vamos a compartir algunas preguntas que nos han hecho. Ponte trucha. Oye, Sof, ¿qué se vota esta elección? En esta elección vas a recibir tres boletas, para alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales. Oye, y he escuchado que Movimiento Ciudadano es un partido satélite de morena que solo quiere dividir el botón. ¿Es cierto? ¡No! 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 No se dejen engañar. Las dos alianzas nos quieren hacer creer que solamente va a haber dos opciones en la boleta. A ellos les conviene que esto se polarice. En esta elección sabemos que no nos toca votar entre los malos y los peores, que la ciudad sí tiene una buena opción, con causas, con luchas y con buenos perfiles, y se llama Movimiento Ciudadano. A ver, a ver, ya me confundí. Unos dicen que votar por Movimiento Ciudadano ayudan a morena, y otros que ayudan a la alianza. ¿Qué es verdad? La verdad es que votar por Movimiento Ciudadano no beneficia a ninguna de las dos alianzas. Son más lugares de representación a nuestras causas en el Congreso. Y, pues, es una verdadera oposición para quitar a los mismos vecinos. Porque ya toca evolucionar la vieja política. En estas elecciones toca apostar por nuevos perfiles, nuevas causas, nuevas ideas y nuevas formas de hacer política. Por un movimiento que crea que todos los derechos son de todas las personas. Que ninguna planta debe de ser inmigrante. Que podemos caminar libres, seguras y sin miedo. Que tenemos que cuidar el aire y el agua de esta ciudad. Y que nuestra apuesta es hacer su culpa. Que no le digan... Que no le cuenten. Busca a tus candidatos y candidatas. Este 6 de junio, haz un voto informado. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! ¡Gracias!